Líbrame de las aguas mensas, digo mansas, que de las bravas me libro yo. Ya se nos hacía extraño que esa majara estuviera mucho tiempo tranquilita. Ahora usó sus redes sociales para despacharse con sus ex. Te enseño los vouchers que acabo de depositar ayer nomás una cosa. Sería bueno porque mira, acá te voy a enseñar lo que ya... Ni siquiera lo he visto, lo que pasa es que no, no la sigo. ¿Qué les cuesta ser responsables? Si te vas a llenar la boca diciendo que serás responsable, pues hazlo. No solo fanfarrones. Uy, ¿qué tendrá que decir el Brian? ¿Se sentirá aludido o el misil solo es para Jonah? Ahorita te lo contamos porque antes nos llama la atención la amistad entre este par. Lo que pasa es que me invitó a su primer programa de podcast y aproveché ahí en decirle para que me apoyen en el tren de un nuevo tema que había sacado. Yo siempre lo llamo, siempre todo lo... Hace un rato también hablé con él y nada, tranquilo con él. Él siempre me dice, no, este, hijo, sé que te vas, no, ahorita de giro porque me voy tres días ahorita a Trujillo, hasta el lunes, saliendo nada más de terminar de trabajar acá nomás, nos vamos para Trujillo tres días. y me dijo, no, estate pendiente, no, sí, 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 siempre le digo, está bien, está bien. No, porque si no fuera así, o sea, ya hace rato yo creo que me hubiera directamente. Sí pues, pero para que se lleve mejor con el Brian que con Jonah, ya no sabemos qué pensar. La cosa es que el ex de San Bajara anda de pinky con el murciélago. Con su yerno. Recalculando. Con su amigo, eso es como su hijo, me dice. Hijo, eres mi hijo, me dice. Hijo, le dice. Pero su verdadera hija para mandando en los indirectos. Es tan fácil desenmascarar a las buenas personas, no crean en todo lo que dicen. Es muy fácil decir que son buenos o que hacen cosas, pero la realidad es otra. Ah, y en letras chiquititas, pero no menos importante. Si te tomas personal es tu problema. Señor, tengo cosas más importantes que hacer, payaso. Al que le cae el guante que es el ochante. ¿Es para el Brian? ¿Acaso donde hubo fuego? ¿Cenizas quedan? De que dice que se retomó la relación con Shamara. ¿Qué es cierto? No, eso no va a pasar. No va a pasar nunca, ya. No, ya no, estoy bien así. Me dijeron que hagan esto conversando y que nuevamente hagan esto conversando, pero temas puntuales. O sea, no han retomado la relación. No, no, eso no va a pasar. Ya no quiere que le tiren sus cosas por la ventana ni que le lluevan zapatillas. Esperemos que no vuelvan por su bien. Con el tiempo te darás cuenta de que alejarte de quienes no te valoran y priorizarte fue lo mejor que pudiste hacer. ¿Cómo te llevas con Shamara actualmente? Normal. Sí, normal, todo tranquilo. Como dije, no, pendiente nada más de algunas cosas del bebé y nada más. O sea, no hay ningún tipo de que ya la visitas como patas también, solamente todo lo que tiene que ver con el bebé. Los amigos, somos solamente padres de mi hija, porque ya saben que es mujer. Sí, sí, ella misma lo dijo. Fue duro, pero lo logramos. Tengo dos hermosas princesas de Disney y siempre iré que soy una roble para ustedes. Al parecer, tanto la hija de la club y el Brian entendieron que como pareja no sirven. Esperemos que como padres sí. Lo que pasa es que amistades de repente, como por ejemplo mis amigos, ¿no? Que les cuento mi día a día, mis cosas. Yo con ellas no converso esas cosas, ¿no? Simplemente, como te digo, temas puntuales. Que le digan chupes, que le digan sobras, que le digan de todo, pero mal padre nunca. Hace dos días fue a la ecografía, la pagué yo. Yo pago todo al 100%, ojo. No es a media, acá al 100%. Ecografías, exámenes y todas esas cosas las pago yo. Y todo se lo mando al abogado también, por si acaso. Ahí está el abogado, él me dice, mándamelo. Y yo se lo mando a él, a Wilmer Arica, toditito se lo mando. Está blindado el Brian. Ya conoce cómo es la sacachaira. Así que mejor está preparado para cualquier zafara de tornillo de la Lobatón. ¿Qué les cuesta ser responsables? Si te vas a llenar la boca diciendo que serás responsable, pues hazlo. No solo fanfarrones. ¿Responsables? Pero que no de una persona. Me imagino que, no sé, responsables. ¿Esa indirecta será para él o para Jonah? No sé, la verdad, si yo una está cumpliendo, no sé. Pero yo, antes de ayer, le hice un depósito de unos exámenes que se ha hecho a su prima. Le hice el depósito a la cuenta de su prima. Eso sí, ayer nomás. 300 soles le mandé. ¿Cómo te la estás diciendo eso? Porque tú, obviamente, en los programas que te han invitado, si has dicho que tú eres una persona muy responsable, que eres con tus hijos muy responsables. Y ella justamente que diga eso una palabra que tú siempre lo dices. No creo que sea por mí. No, si fuera por mí, yo creo que ella sería directa, ¿no? Seguro, Brian. Sigo cumpliendo con ella, con mi otra hija, y con todo lo que tenga que cumplir, con mi mamá, que también la ayudo, con otras personas, de repente mi abuela, que a veces también apoyo. O sea, gracias a Dios, en el trabajo me está yendo excelente, como para ser esquivo al apoyo con mi familia, ¿no? Y es que como está pagando todo, todito, todo, es que anda con chamba, pues. Ahorita, todo julio, tenemos una gira pactada ya en Argentina, confirmada. En julio también tenemos casi 12 o 14 ciudades a nivel nacional. Y ya ha confirmado el Tour a Europa también, ¿no? Que es en octubre, y ya trabajando el tema para ir a los Estados Unidos. Pero cuidado, que para el parto de Samahara, que será en octubre, el Brian justo, justo, tiene gira en el extranjero. No sé si voy a estar, la verdad, pero obviamente voy a estar pendiente, sí. Pero lo conversé con ella, le dije, yo tengo una gira a Europa, entonces ella me dijo, bueno, ojalá que pueda aguantar, ¿no? Hasta el final y que puedas estar. Y yo dije, claro, sí, eso sí lo hemos hablado. Si tú estás desconociendo a Samahara, no voy a salir a disparar, a decir que la dejas sola en estos momentos. Yo estoy trabajando. Si no, ¿cómo? Por lo que hemos podido lograr darnos cuenta, bueno, aunque también hay gente que te puede decir con mucha convicción algo y luego pasan unos días y terminan haciendo totalmente lo contrario. Ellos son un caso de estos, ¿no? Porque los hemos visto tirarse las cosas por la ventana, patearse las canillas, decirse de todo y volver. Pero creo que ahora, ¿no? Hoy por hoy, el Brian está como desilusionado, ¿no? Como harto. Y otra cosa que llama la atención es que el murciélago, el papá de la murciélaguita, lo acoja, ¿no? Lo acoja, o sea, lo invite. O sea, si tu hija, qué mala relación debe tener que ni es, ¿no? O sea, que van a hacer TikToks, bailecitos cuando tu hija y él... ¿Es una manera indirecta de darle la razón a su hija? ¿Es una manera de decir sé cómo es mi cachorra, pero prefiero no mezclar las cosas porque finalmente va a ser siempre el papá de mi nieto? ¿Es una actitud inteligente, a la par que prudente, o no debería, quizás, él demostrarle tampoco tanta cercanía viendo que su hija le lanza dardos? No se sabe si son para yo o no para él, o son con una bala, quiere matarse dos pájaros de un tiro, ¿no? Pero según él, según lo que dice el Brian, él cumple con su hija, él cumple con lo que tiene que pasarle, pero por una gira no va a estar presente en el parto. Ahora, el trabajo es el trabajo, ¿no? Pero es el día más importante, pues es tu hijo. O sea, eso se puede mover, se puede negociar, se puede cambiar. O sea, ya, la saca chayra, que te dé igual. Que no te puede dar igual tampoco, porque es la mamá, pero no puedes estar lidiando, ni puedes estar tomándote personal, ni desgastando tu energía con una personalidad como la de ella, y va a ser un vínculo eterno. Ok, hasta ahí todo bien, pero no estar en el parto le vas a dar contenido para dos años, y no le va a faltar razón, porque es un día en el que hay que estar. Mal augurio, padre ausente, en el nacimiento, no va a decir no un buen futuro, ¿no? Pero no sé cómo lo tomará ella, qué le dirá, y si le parece que la justificación por no estar en ese día está bastante bien sustentada. Eso ya es cosa de cada pareja y de cada conciencia, ¿no? ¿Qué problema habrá ahora con el papá luego de esta invitación? No es la primera vez que Abel Ovatón hace cosas como para pinchar a la hija, la vez pasada también se presentó en el show de la Red Toquitos, ¿no? y le metió varios sables. No se lleva bien con las hermanas, no del todo, con la mamá se pelea todo el tiempo, con los ex novios no se puede ni ver, y su papá está del lado de su ex. No hay mucho que agregar.